Viene bajando la tirita Ay, qué bueno, son los soneros de Cuba Ay, qué bueno, son los soneros de Cuba De gran flores yo recuerdo, tus canciones y tu voz Cuanto pronto Daniel cantabas, dile adiós al vacilo Ay, qué bueno, son los soneros de Cuba Ay, qué bueno, son los soneros de Cuba António Martín te cantó, y me emocionó decir Que cantarle a tu memoria es orgullo para mí Ay, qué bueno, son los soneros de Cuba Ay, qué bueno, son los soneros de Cuba Recuerdo a Benny Morea, el jilguero de cien fuegos Ay, qué bueno, son los soneros de Cuba Ay, qué bueno, son los soneros de Cuba Yo me voy para mi estrella Y cantaré con negocio a mis hermanos Yo me voy, son los soneros de Cuba Yo me voy, que sabido cantar Yo me voy, y lo canto con orgullo Yo me voy, por su dulzura sin paz Yo me voy, ay, qué bueno Yo me voy, qué sabroso Yo me voy, qué rico son Yo me voy, qué guaguanco Yo me voy, recuerdo a Benny Morea Yo me voy, el jilguero de cien fuegos Yo me voy, cantando con un toro Yo me voy, ese sí Te daba vuelo Yo me voy, con melodía Yo me voy, con armonía Yo me voy, qué ruñe de raci Yo me voy, apurruñame mamá Yo me voy, que tengo frío Yo me voy, qué vacilón Yo me voy, ay, qué cargazo No, 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 no Música Yo me voy para mi estrella Y cantaré con emoción a mis hermanos Yo me voy Ay mi panquito risa Yo me voy Si volvieras a cantar Yo me voy Esa blanca es a tus penas Yo me voy Y hoy yo vuelvo a recordar Yo me voy Ay que bueno Yo me voy Con melodía Yo me voy En mi país Existe un problema No es enfermedad Tampoco es epidemia Oye Johnny Dime ¿Y cuál es el problema? Eh, me lo dices O me lo preguntas Mírame cartas viejo Figúrate Que ayer Era en las doce Y cuando llego a mi casa Encuentro nada más Y nada menos Al perro y al gato Durmiendo sobre los harapes ¿Cómo? Te sorprende No pero compadre Todavía no es nada Oye esto Voy Donde mi compadre Ramón Y le digo Mi compadre Desciéndame con algo Que en mi casa Estamos listos Y oigan lo que me dice Mi compadre Ay mi madre Si creí que era yo solo Compadre Yo tengo dos meses Que no veo un centavo Ay mamacita Papacita Pero madre Me encuentro con Luis Segura Y le digo Luisito Mira como está tu amigo El choleta Y recomendado Papacar Mi amor Préstame aunque sea un kilo Y oigan lo que me dice Luisito Ay mijito Yo estoy en las mismas condiciones Que estás tú Y todavía no es nada Ay virgencita De lo encaramado De nuevo Me sacudo Y a lo lejos Alcanzo a ver al suki Y cuando me lo acerco Le digo ¿Qué tal suki? Después de darle En su buena escoba Le digo Le volcame cinco puntos Y oigan con lo que me sale el suki Bueno Johnny Sinceramente te lo digo Me voy para Nueva York Porque si sigo en el país Me muero de hambre Ay Dios Pero que es esto Y ya he cansado Me tropiezo con el zurdo Ese que toque el bajo Y le digo Zurdo Haz algo por tu compañero de arte Que ya tiene estómago oxidado Por el tiempo que no se haga Y oigan la respuesta del zurdo Bueno Johnny Siento decírtelo en el arma Pero ayer tuvo que empeñar el contrabajo Para darle que comer a mis hijos ¿Qué te parece? ¿Que qué me parece? Que me cae muerto